30 de septiembre de 2010. Elementos de la Policía Nacional de Ecuador protestan contra una ley de reformas salariales, paralizando zonas estratégicas del país. Horas más tarde, el presidente Rafael Correa es atacado con una bomba de gas, lesionando su rostro y pierna. El mandatario es llevado a un hospital de la policía. Los uniformados disconformes rodean el edificio, iniciando así el secuestro del jefe de Estado. Tras una ola de enfrentamientos entre el ejército y los sublevados, los simpatizantes de Correa logran sacar al presidente y terminar con la crisis. El gobierno ecuatoriano plantearía posteriormente la existencia de un complot de la oposición para desestabilizar al país, catalogando el incidente como un intento de golpe de Estado y magnicidio. El 22 de octubre de 2012, Craig Murray, ex embajador del Reino Unido en Uzbekistán, publicó en su blog que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos planeaba derrocar al presidente Correa. Citando fuentes reservadas, el diplomático aseveró que la CIA y el Pentágono habían triplicado su presupuesto para intervenir en los comicios del Ecuador. Solo días después, desde Chile, el periodista Patricio Meribel, del diario Panorama News, denunciaría un complot para desestabilizar al gobierno ecuatoriano, usando fondos del narcotráfico. La red de contrabando de drogas contaría con la anuencia de autoridades gubernamentales chilenas, elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones de Chile. A continuación desvelaremos detalles de esta trama y los últimos antecedentes a la luz de la denuncia. Evitar que ingrese droga a nuestro país, evitar que droga salga de nuestros puertos, Fernando Ulloa Castillo ejerció durante años como inspector de la Policía de Investigaciones de Chile. Su larga carrera le valió numerosos procedimientos exitosos en el área antinarcóticos, hasta que su institución le dio la espalda. Ulloa descubrió que funcionarios de la PDI, con respaldo de carabineros y elementos de las Fuerzas Armadas, ingresaban mensualmente casi 300 kilogramos de cocaína al país. La droga provenía desde Bolivia y entraba a Chile por el norte en camiones de aparatos electrónicos. Fernando Ulloa, ex-inspector de la Policía de Investigaciones de Chile. Cuénteme, ¿por qué razón usted y cuándo concurrió a La Moneda y quiénes lo acompañaron? Yo concurrí el día 10 de mayo del año 2011 con la diputada Mónica Salaquet y abogado Algo Duque, una reunión que nos hizo en Gispeter. ¿Con el ministro de Interior, Rodrigo Gispeter? Rodrigo Gispeter, sí. ¿Y en ese momento qué antecedente usted le entregó? Bueno, yo le entregué todos los antecedentes sobre el ingreso de grandes cantidades de cloridad de cocaína que ingresaban por el paso Colina. Bueno, yo mantenía toda la información referente a los vehículos en los cuales venía la droga, cómo venía guardada el vehículo donde vendrían funcionarios de la PDI que le vendrían prestando escolta. En mayo de 2011, al ver que sus superiores le impedían ejercer sus funciones para detener a los traficantes individualizados, Fernando Ulloa decidió recurrir a instancias mayores, solicitando una reunión con el entonces ministro del Interior, Rodrigo Gispeter, en dependencias de La Moneda. La reunión fue con el ministro del Interior, Rodrigo Gispeter. Fue con el ministro del Interior, Rodrigo Gispeter. En mi persona, un funcionario vecino de Maipo y el abogado, un funcionario vecino de Maipo. Éramos cuatro personas y esto siguió su curso a través del Ministerio Público. En la reunión, Gispeter solicitó que Ulloa le entregase la carpeta con todos los antecedentes del caso y que no informara a la prensa sobre la reunión, dado que ello supuestamente afectaría a la imagen del país. Después de más de un año de silencio, sin vilumbrar ningún avance en la persecución penal de los narcotraficantes, el inspector Ulloa decidió hablar con la prensa para dar a conocer su caso. La droga, nosotros teníamos ahora el lugar que es el peaje Colina, donde nosotros íbamos a practicar la detención. Caso que no se pudo realizar por la oposición de los jefes de unidades y subjefes de unidades. ¿Cuáles unidades? De la unidad de la Vicriz Maipú, a la cual yo pertenecía en ese momento. Yo le doy a conocer la diligencia, todo lo que se va a tratar, y ellos me dicen, no, esta diligencia, si tú la haces, te va a pasar la cuenta, no la hagas porque hay involucrados funcionarios de la PDI. Ahora, esta información que usted le entrega al Ministro del Interior, hay una versión que indica que el Ministro del Interior la entregó a la Fiscalía. Yo no sé si usted le siguió la pista a eso, Patricia. Sí, mira, acá está la carta, acá está la carta en donde Nelson Caucoto Pereira, que el abogado de Fernando, más rudo en Jerez, que el abogado del Departamento de Derecho Humanos de la CUT, le manda una carta al Ministro Gisbeter pidiéndole que devuelva la carpeta investigativa. Porque el Ministro se queda con la carpeta investigativa y se la pasa al Fiscal Peña. Y el Fiscal Peña se la entrega a Zabas Chaguán. Aquí estamos hablando, yo lo hablo, un triunvirato a la corrupción. Perdón, pero entonces, ahí es donde llega el punto. ¿Llega al Fiscal Nacional Zabas Chaguán? Así es. O sea, ¿él no le encarga a nadie? Nada. ¿Eso les consta a ustedes que no esté ninguna fiscalía? Tengo fuentes internas de la Fiscalía Nacional que me dicen que él no hizo absolutamente nada. 3 de noviembre de 2012. Una fuente de la Agencia Nacional de Inteligencia revelaría al periodista Patricio Meri que el tráfico denunciado por Ulloa correspondería a una maniobra extranjera, altamente sensible, coordinada por las estaciones de la CIA y la DEA en Chile. El objeto del plan era recaudar fondos para financiar operaciones encubiertas de la CIA en el extranjero, siendo una de ellas la más urgente, la destitución del presidente de Ecuador, Rafael Correa. El plan se fundamenta mayormente en las políticas antiestadounidenses del presidente Correa, tales como el cierre de la base militar de Manta y el asilo otorgado al fundador de Wikileaks, Julian Assange. En una entrevista con medios internacionales, Meri amplió su denuncia implicando elementos de las Fuerzas Armadas en el tráfico de drogas. La Armada chilena de permanente tradición golpista se ha beneficiado de estos contactos con la Embajada Americana, quien le envía asesores militares que imparten instrucción en técnicas de tortura y de guerra interna dentro de las unidades de la Infantería Marina y de Inteligencia. El financiamiento es el tráfico de drogas. En enero de 2013, el periodista viajó hasta Ecuador y se reunió por más de dos horas con el canciller Ricardo Patiño, a quien entregó videos, audios y documentos que acreditarían la existencia de un complot para deponer al presidente Correa. Pude ver algunos videos que él había de filmaciones, de grabaciones que él había hecho a determinados miembros de las fuerzas policiales en Chile o ex miembros de las fuerzas policiales y lo que se revelaba ahí sí era muy grave. En primer lugar, de la aceptación de permitir el ingreso de droga a través de las fronteras y en segundo lugar, de hablar de realmente la utilización de esos recursos para generar el proceso de desestabilización y particularmente le preguntaban a alguna persona y lo decía sí, particularmente para el caso del Ecuador. Meri reveló una serie de nombres involucrados en la red de contrabando de estupefacientes vinculados estrechamente con la CIA en Chile. Estos son... Luis Carreño Lón, actual prefecto de Arica y Parinacota y ex jefe del Departamento V de Asuntos Internos de la PDI. Luego de la destitución irregular del inspector Ulloa, Carreño fue trasladado al norte del país, en una zona estratégica para el narcotráfico. De acuerdo al periodista Patricio Meri, Carreño actualmente coordina el tráfico de drogas de la CIA en Chile. El ex oficial naval Jesús Saez Luna, antiguo capitán de fragata descrito como capo de la mafia por medios chilenos. Saez Luna fue detenido en septiembre de 2012, luego de escapar misteriosamente de un penal naval. El diario La Segunda describe a Saez Luna como el mayor traficante de drogas de Viña del Mar, con redes en Santiago y la región del Bío Bío. El ex oficial naval, apodado El Marino, operaba con tácticas de inteligencia. Se le permitió que se fugara a la prisión Silva Palma la Armada, hoy está en prisión preventiva de una unidad civil en donde amenaza a hablar sobre las operaciones que denunciamos. El ex oficial del ejército, José Miguel Pizarro Ovalle, conocido por reclutar mercenarios de las fuerzas policiales y militares chilenas para Blackwater, prestando servicios en Irak y Afganistán. La empresa Red Táctica de Pizarro tiene entre sus colaboradores a Hernán Brady Maquiavelo, hijo del ex ministro de defensa de Pinochet. El hombre que ha trabajado por Blackwater en Latinoamérica es un hombre llamado José Miguel Pizarro. Y es un ciudadano dual de los Estados Unidos y Chile. Y el señor Pizarro creció en Chile con sueños de servir en la militares chilena. Y es un gran defensor de Agosto Pinochet. Así que se dejó la militares chilena, se juntó en la militares estadounidense y trabajó como traductor para la Comandad de Estados Unidos. Pizarro va a Chile, comienza a hablar con personas, personas militares, etc. Pizarro va a poner un ad en el papel, es inundado con aplicaciones de las fuerzas especiales chileas. Y se establecen un campamento donde comienzan a evaluar. Él dice que no estamos entrenando, estamos evaluando a soldados. Y usan armas de armadura, etc. en Chile rural. Él dice que ha ofrecido unas 750 fuerzas chileas a Blackwater y otras firmas militares privadas que operan en Irak. Según un documento de la ONU sobre grupos paramilitares privados, Pizarro continuaba con sus actividades ilícitas en 2008, robando explosivos militares del ejército para domesticar a perros en detección de bombas y entrenando a paramilitares clandestinos con rifles AK-47 y M-16. José Miguel Pizarro O'Bagil es oficial del ejército de Chile, que actualmente es indicado como agente de la CIA en nuestro país y tiene vínculos con las fuerzas armadas guaterianas. El funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, Stanley Stoy. Ejerciendo como jefe del FBI en Chile en 2010, Stoy protagonizó un escándalo cuando el joven pakistaní Saif Khan fue acusado de tener trazas de explosivos militares en sus pertenencias mientras visitaba el consulado. Según consta en declaraciones judiciales, Stanley Stoy fue quien dio la orden al subcomisario Sergio Leal Villarroel de la PDI para allanar ilegalmente la habitación de Saif Khan mientras éste aún se encontraba retenido en la Embajada. Hay una cosa no contada ahí, si es que acaso la Embajada de Estados Unidos llama a una policía o anuncia de que ha detectado algo, automáticamente se genera toda una tremenda cadena de eventos que hacen que las principales autoridades de la seguridad planteen opciones específicas de delito. Yo te nombro a Stanley Stoy. Stanley Stoy, hay un agente que la misma Embajada norteamericana reconoce que era agente del FBI y que él arma un montaje contra un joven pakistaní que se llama Saif Khan. A Saif Khan lo meten en la Embajada norteamericana y después lo acusan de ser miembro de Al-Qaeda. A los 20 minutos, a la media hora, aparece Rodrigo Hinspeter y dice que él es miembro de Al-Qaeda, que él está seguro que es miembro de Al-Qaeda. Posteriormente se descubre que no tiene nada que ver en este circuito internacional un montaje. Después del bochornoso episodio alimentado por las teorías del ministro Hinspeter, Stoy abandonó rápidamente el país junto al entonces embajador Paul Simmons y el cónsul William Whittaker. Sumándose a estos datos, el periodista Patricio Meri agregó que existen a lo menos dos muertes vinculadas al encubrimiento de la red de narcotráfico en el pasado. Una de ellas corresponde al misterioso fallecimiento del conscripto Fabián Vega Yáñez, encontrado colgado bajo un puente en la ciudad de Calama en junio de 2005. Aunque funcionarios del ejército dijeron que se trataba de un suicidio, la autopsia corroboraría más tarde que Vega fue asesinado de un golpe al esternón. Un año después de la muerte, el senador José Antonio Gómez y el diputado Marcos Espinosa presentaron una querella formal contra quienes resultaran responsables por el delito de asociación ilícita y tráfico de drogas al interior del regimiento reforzado número 1, Topáter de Calama. Los abogados Rubén Jerez y Hugo Gutiérrez solicitaron además un sumario administrativo por falsificación de instrumento público, habida cuenta de varias contradicciones en la versión de los hechos relatados por el coronel en retiro Carlos Ojeda Bennett, en ese entonces comandante del regimiento. El asesinato de Fabián Vega aún no ha sido esclarecido y su familia continúa siendo amedrentada por desconocidos. Otra muerte mencionada por Mary es la de Néstor Madariaga Juan Toc, un joven porteño encontrado muerto en un acantilado de playa ancha en abril de 2006. Pese a que el deceso fue catalogado como un suicidio, la madre de la víctima solicitó al Ministerio Público agotar todas las instancias para esclarecer las circunstancias de su muerte. Según declaró su madre a medios locales, el cráneo de Madariaga presentaba dos heridas de bala. De acuerdo a la versión entregada por el director de Panorama News, el joven Néstor era utilizado por el alto mando de la PDI para transportar drogas desde Santiago a Valparaíso, como parte del contrabando de la CIA en Chile. Madariaga Juan Toc habría sido asesinado para prevenir que la información saliera a la luz, ya que el joven tenía intenciones de dar a conocer la operación a la prensa. Las vinculaciones históricas entre la CIA y las Fuerzas Armadas de Chile son de conocimiento público, especialmente con lo visto durante el proceso del golpe de Estado que terminó derrocando al presidente Salvador Allende en 1973. Es más, esta no es la primera vez que la CIA ha sido vinculada al narcotráfico en nuestro país. En 1993, Iván Baramdaica, conocido en Chile bajo el nombre de Trinidad Moreno, sorprendió a la prensa cuando sostuvo que Marco Antonio Pinochet, hijo del general Augusto Pinochet, había participado junto a él en un enorme negocio de drogas que contaba con el respaldo de la CNI durante la década de los 80. Baramdaica había viajado a Chile luego de servir en la Marina Estadounidense y trabajar con la CIA en Centroamérica durante el llamado escándalo de Irán-Contras. El problema Irán-Contra. Para eludir los controles del Congreso y de las instituciones de Estados Unidos, el coronel Oliver North lo que organizó fue una venta ilegal de armas a Irán para que con ese dinero se financiaran los Contras, la Contra Revolución en Nicaragua. En el referido escándalo, Baramdaica ayudó a la CIA a contrabandear armas para la Contra Revolución Nicaragüense a cambio de enormes toneladas de cocaína que luego eran distribuidas en los Estados Unidos. Los conocimientos de Baramdaica captaron la atención de Álvaro Corbalán y un conocido empresario sirio, de nombre Edgardo Batich, quienes aceptaron la asistencia del exmarino. Por primera vez en formato digital, mostraremos fragmentos de una entrevista conducida por el periodista Francisco Martorell al ciudadano estadounidense en 1993 en el marco de su extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. El nombre de nacimiento es Frankl Ayman Baramdaica y el nombre asumido, para esos propósitos es asumido, pero con el cual yo ingresé a Chile, ingresé vitalmente a Chile y obtuve mi residencia permanente es Trinidad Moreno. Nunca he usado en Chile otro nombre que no sea Trinidad Moreno. ¿Quién fue los que lo contactaron o crearon en Chile para que no solucionara los problemas? Personal de la CNI. ¿Se acuerdan? ¿O la charla? Tuve la oportunidad de llegar a conversar con una persona muy en específico y era con Álvaro. Tuve después la oportunidad de conocer ahí mismo, en el mismo sistema, otras personas que estaban involucradas y cargaban camiones de aquí hacia Bolivia, hacia Perú, y se vendían productos químicos que eran utilizados para el proceso de cocaína. Y muchos de esos productos salieron del laboratorio químico del ejército en Tarragante. Desarrollé actividades que son de importancia dentro del narcotráfico, sabiendo de que a este país se ingresaba gran cantidad de cocaína por intermedio de Batish Modos en los motores que venían procedentes de Brasil y que paraban en diferentes lugares y se llenaban con cocaína que se traía a este país para luego ser exportada. La única persona que yo conozco que estaba directamente involucrada con esas operaciones venía a Batish Modos. Estaba en el paradero número 18 de la Gran Adelida. ¿Y Álvaro Corbalán tenía que ir de él? No, sí, Álvaro Corbalán era... En realidad, el gran Adelido Batish era la mano derecha de Álvaro Corbalán. Las reuniones se celebraban en Famae, en los campos de jugar tenis de Famae. Y estuve reunido con cinco personas ahí, pero cuando la conversación se dio inicio a la conversación real, Álvaro se retiró. ¿Algún familiar de Augusto y Pinochet está bien metido o involucrado en algún otro... Bueno, más tarde aprendí de que Batish Modos pasó a ser chilena motos y de que en realidad los socios de eso eran Edgardo Batish y el hijo mayor del general Pinochet. Tuve la oportunidad en muchas ocasiones de conocer al hijo del expresidente Pinochet. Lo conocí en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, California, donde tenían compañías de exportaciones, donde estaban moviendo grandes capitales. Lo conozco, he sabido, es socio de Edgardo Batish en Chilena Motores. Pero si él es socio, y si ellos son socios, y si ellos están dentro del mismo sistema, y si ellos se están coordinando y se están movilizando, es totalmente infactible decir que el uno no sabe las operaciones del otro. Si Edgardo Batish está involucrado en el negocio del narcotráfico, como me consta, y con los grandes socios que tienen, es totalmente imposible decir que la otra persona no tenía conocimiento. 25 de enero de 2013. La opinión pública de Chile ha mantenido el caso del inspector Ulloa en el más estricto silencio. Fernando Ulloa ha sido víctima de amedrentamientos y seguimientos por parte de funcionarios de la VIPE, la Brigada de Inteligencia de Policías Especiales de la PDI. Esta situación llevó al detective a buscar refugio en la Embajada de Ecuador en Chile, donde se mantiene hasta la actualidad en requerimiento de un asilo político para garantizar su seguridad. Mi nombre es Fernando Ulloa, ex inspector de la Policía de Investigaciones de Chile y en este momento estoy pidiendo asilo político en la Embajada de Ecuador porque tengo por mi vida y por los antecedentes que manejo sobre tráfico a nivel de gobierno de Chile, tráfico a nivel internacional y en la Policía de Investigaciones de Chile. En este momento yo mantengo antecedentes sobre narcotráfico para desarticular y asesinar al presidente de Ecuador por la CIA. A su vez, toda esa información la canaliza el periodista de Patricio Meri, el cual la hará entregar directamente al gobierno ecuatoriano. Los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y de Ecuador no pudieron eludir la noticia dada a conocer hoy acerca de un ciudadano chileno que estaría refugiado en la Embajada Ecuatoriana pidiendo asilo político. Durante la tarde se conoció la solicitud de asilo político de un ciudadano chileno en la Embajada de Ecuador. Fernando Ulloa Castillo fue dado de baja de la Policía de Investigaciones tras denunciar a los altos mandos y al entonces ministro del Interior Rodrigo Ginzpeter de liderar una red de protección de narcotraficantes. ¿Cómo podemos ubicar al señor Fernando Ulloa Castillo aquí? ¿Pero ya le dijeron a usted? ¿Y en qué condición se encuentra aquí en la Embajada? Está muy bien aquí. Fernando Ulloa ha sido amenazado en tres ocasiones por agentes de la VIPE, la Brigada de Inteligencia de Policías Especiales, por sus denuncias. Él es un funcionario honesto que denunció un narcotráfico gigantesco en Chile de más de 300 kilos de cocaína. Nuestro país no tiene, digamos, otro problema que una restricción de salida del país por un problema de, digamos, de pensiones alimenticias o de dificultades, digamos, de orden familiar. No es una persona que esté buscada o que tenga un conflicto en particular. No es una persona que esté buscada o que tenga un conflicto en particular. No es una persona que esté buscada o que tenga un conflicto en particular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.